Hola amigos, les habla el 8456WM, don Marte Mano Martín, y tengo el orgullo de presentarles a The Broder, The Play. Me juró con besos que me amaba, y llorando me abrazó y me dijo adiós, le pedí que nunca me olvidara, que ella ha sido para mi el único amor. Ella llegó de un país, que mis sueños no imaginé, y cuando la conocí, que ella me enamoré. Ella llegó de un país, que mis sueños no imaginé, y cuando la conocí, que ella me enamoré. Y me dio una última mirada, cuando estaba subiendo en el avión, yo sentí que mi alma se escapaba, y en pedazos se partía mi corazón. Porque se tuvo que ir, de que sirvió tanto amor, pero el destino es así, y esa fue su decisión. Música 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 Extranjera tú eres y por eso te vas, ya no tengo esperanza de volverte a ver más. Extranjera tú eres y por eso te vas, ya no tengo esperanza de volverte a ver más. Música Extranjera tú eres y por eso te vas, ya no tengo esperanza de volverte a ver más. Música 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 Música